Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo de tu Huawei Pura 70. Primero vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de aplicaciones, entraremos en aplicaciones otra vez. No hay un método para desactivar todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo de Huawei, entonces lo tienes que hacer el proceso entrando en cada una de las aplicaciones que no quieras notificaciones en tu pantalla de bloqueo. Entramos en la aplicación, le damos notificaciones y bajamos de aquí y quitamos pantalla de bloqueo, ¿vale? Podemos quitar globos, tiras, pero bueno, si es la pantalla de bloqueo solamente que quieres quitar las notificaciones, le damos aquí. Si quieres quitar todas las notificaciones, le damos aquí. Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.